Es El Amor y te cuento que el actor Mauricio Mejía compartió un momento muy especial en sus redes sociales. Su novio le propuso matrimonio. Este ha sido motivo para que muchos seguidores lo critiquen fuertemente. Pero esto ha pasado a segundo plano porque él está feliz. Vamos a ver los detalles. Anillo y topo. El actor Mauricio Mejía y su novio, el estilista Enrique Guzmán, pasaron unas románticas vacaciones en Islas Malvinas, sin saber que ese viaje se convertiría en algo inolvidable para ellos. Hoy nos tienen una sorpresa el hotel a Enrique y a mí. Es una cena romántica aquí a la orilla de la playa. Pero vean, es de verdad romántica, con corazones, lucecitas. Él es Nui. Hola, Nui. Mauricio Mejía fue sorprendido por su pareja con una propuesta de matrimonio, la cual decidió compartirla a través de sus redes sociales. ¿Está grabando? Sí. ¿Ya? Sí. Yo voy a estar aquí. Qué amor, no es cierto. Enrique, no es cierto. Qué amor, no es cierto. Enrique, no es cierto. El actor aceptó la propuesta de matrimonio y, junto a su novio, brindó y celebró durante toda la noche. Mauricio Mejía narró todo lo sucedido y explicó a sus seguidores el maravilloso momento que vivió en Islas Malvinas. Unas vacaciones que para mí eran unas vacaciones normales resultó ser el mejor viaje de mi vida. Y claro que acepto, acepto casarme contigo, acepto ir de la mano en todo este camino junto a ti. Sueña bonito, se cumple. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. La pregunta del millón, ¿dónde fue la pedida, Anita? Es que dijo las Islas Malvinas, esas cuales son Maldivas, ¿no? En el Océano Índico, en Asia. Las Islas Maldivas están en Asia, están en el Océano Índico. Y yo creo que estaban en esas, pero es que dijo Malvinas y me dio risa. Pero bueno, da igual. La cosa es que estaba en unas islas maravillosas, pasándola bien, con amor y además se ven enamorados. Ahora estas historias de amor son normal, ya no hay que hacer diferencias. Es lo mismo, la cosa es donde el corazón de cada quien quiera estar. Y por ahí los usuarios en redes sociales muy mirones, muy fijones. Viste que ahora sí que se dieron cuenta de todos los detalles de la petición. ¿Qué tal? Porque el que pidió matrimonio se emocionó de más. Muy de más. ¿Y dónde se le notó la emoción? Pues ya quería luna de miel y todo en ese momento. Y todavía no se casaban, amita, imagínate. Es que sacaron así un bailecito que hicieron después de la entrega del anillo y demás. Y entonces los usuarios se dieron cuenta que alguno ya andaba alborotado. Se emocionó un poco, digamos, ¿no? Y es homónimo del cantante Enrique Guzmán, nada más que él es diseñador de moda. Exactamente, dominicano. Anda pues, pues ahorita regresamos con más. Esto es Sal el Chau.